El proyecto Lecto Escritor Aprendiendo con las TIC se implementó en un grupo del grado segundo de primaria con dificultades de aprendizaje en lectura y escritura del Colegio Técnico Tomás Rueda Vargas de la localidad Cuarta San Cristóbal. Gracias a computadores para educar y al diplomado ofrecido por la Universidad de La Sabana, se inicia esta divertida aventura a través de la tecnología. La experiencia pedagógica se enfocó en fortalecer habilidades comunicativas básicas, realizando actividades que ofrecen los programas Otaclick, Compris, Paying, Google y Word, aprendiendo de manera fácil, divertida y práctica. El proyecto ayudó a los estudiantes a mejorar su autoestima y autoconfianza, aprendiendo a seguir instrucciones, concentrándose, autorregulándose. Además, contribuyó en el complemento de las actividades lectoescritoras, comprendiendo significados y logrando una comunicación adecuada. Además, los niños y las niñas aprendieron a interactuar con el computador sin temor a equivocarse.